luis polonia el rey del hit dice que siempre soñó con ser un yankee gracias por estar con nosotros por favor mi gente suscríbase a nuestro canal en nombre de nación mvp edward ventura les saluda les da las gracias por su apoyo incondicional de siempre también les recuerdo que todos los días estamos a las 7 en la noche ahora new york en vivo analizando baseball con otras con otros hermanos que hablamos de este tema hablar de luis polonia para mí es bien bien entretenido bien excitante en excitante porque es una persona de que se puede hablar tanto señores estamos hablando del rey del hit y es que señores existe un pelotero de ascendencia dominicana bueno compatrio también yo soy dominicano también que entre todas las ligas de béisbol profesional donde mérito acumuló casi 5000 hits escuchen estos señores repito casi 5000 hits y levantó en 27 ocasiones un trofeo de campeón su nombre es nada menos que luis polonia como conocido también por algunos como el rey del hit y por otros como la hormiga atómica que tuvimos el placer cuando este canal se llamaba ml de deportes pues que estuvo con nosotros una persona muy pero muy humilde así es señores en sus inicios muchos escados pues lo pasaron por alto en los try out la estatura de luis polonia no le ayudaba pero su tenacidad y deseo de ser un pelotero de grandes ligas lo llevó a ser un gigante dentro del diamante pues en la entrevista exclusiva que le puede realizar que se lo pudo realizar a luis polonia habla de las anécdotas que fueron indeterminables sus duelos con nolan ryan el ryan el expreso señores le quería dar un pelotazo para tocar la bola y estafar las nuevillas pues su pasar su pasar por diferentes equipos y mucho más fue fueron parte de esta entrevista que diera luis polonia y que nosotros nos estamos haciendo eco de ella pues sin embargo cuando llegó el momento de hablar de los yankees los ojos de polonia son visiblemente se alumbraron pues dice él si tengo que elegir un equipo siempre me quedaría con los yankees esto dijo luis polonia refiriéndose a cuál de los tres conjuntos con lo que ganó títulos de serie mundial elegiría y es que polonia tuvo la fortuna de estar en unas unos atléticos que eran 20 pues unos bravos de atlanta del 95 que se coronaron campeones y que fue uno de los equipos más dominantes del béisbol por más de una beca por una vez cada una década y que recientemente incluso los bravos de atlanta que ganaron la sierra mundial y finalmente unos yankees de new york en plena dinastía pues en tres pasantías que luis polonia tuvo con los yankees en todas dejó bonitos recuerdos y mucho que contar pues dice luis polonia yo acepté tan feliz brincar de un equipo último a primer lugar en un en uno en el que en el sótano en el que el 89 en el 89 porque siempre soñé ser un yankee no me dolió que okla me cambiara a pesar de que ellos tenían competencia y yo sabía que iba a ganar la serie mundial pues hasta hice el papel de triste cuando me sacaron pero por dentro la alegría era inmensa vestir esa camiseta es una bendición del mundo luis polonia militó en la primera vez con los bombarderos el bron en el año 80 del 89 luego pues fue cambiado durante el 90 también pues dice él en mi primera vez con ellos tuve problema para manejar la prensa yo leía mucho el periódico y los periodistas comenzaron a criticar mi defensa porque tuve un mal partido en un juego en chicago por los vientos fuertes de esa ciudad y de verdad pedí que me cambiaran y en california me hice mucho mejor jugador polonia regresaría al equipo del bronx en el año 1994 pues dice él en mi segunda vez y con el equipo estuve mucho más confiado y ya era un pelotero mucho más maduro y les demostré que mi defensa no era mala sólo hice tres errores en dos temporadas la campaña del año 1994 fue increíble para mí cuando llegó esa huelga yo tenía mi ovp en 383 lamentablemente ese paro me dañó una de mis mejores temporadas quizás hubiese dado 200 hits en la misma en cuanto a su impacto con algunos de los grandes nombres de la dinastía polonia pues recordó momentos con algunos miembros de aquellos invencibles yankees a bernie williams le di mucha confianza y le serví como mentor incluso en momentos en que tenía sus slum de novato pues yo le daba mucho ánimo a de regir pues hasta lo saqué a pasear un día cuando estaba todavía siendo un novato en el año 2000 yo sólo quería llegar a los yankees de nuevo sabía que necesitaban el bate zurdo en la fecha de cambios y cuando faltaba media hora para él pues para estas para que esta fecha de cambio llegar al límite mi abogado me llamó para decirme que iba a new york esa fue una de mis mayores alegrías no olvidaré jamás ese turno contra benítez donde voltee el juego y contribuir a la victoria estaba en el banco desesperado porque me sacaron y leí los labios de dan zimmer cuando dijo mi nombre y pues se lo dije a canseco que me iban a llamar a mí y al mismo primer picheo pues le conecté en cinco años con los yankees de new york la hormiga atómica como también la puedan pues luis polonia dejó un increíble por medios en promedio señores de bateo de escuchen esto 296 con un ovp de 357 271 hits en 276 partidos algo impresionante desde que en estos partidos que pudo jugar con la camiseta de raya de aquí de los yankees de new york bombarderos el bronx probando es un total de 44 bases y remolcando 88 carreras pues mientras mientras polonia mientras que polonia todavía tomando prácticas de bateo con sus amadas águilas y baeñas da sus buenas líneas el rey del hit como también la podan a luis polonia le gustaría vestir una vez más la camiseta de los yankees en esta ocasión ayudándolo al equipo con sus conocimientos dice estoy disponible si me necesitan estoy loco por trabajar con los yankees bueno qué bueno hablar así de luis polonia y esta fue una entrevista espectacular señores les invito a verla gracias señores por estar hasta aquí con nosotros y a luis polonia que como dije anteriormente cuando nuestro canal se llamaba nación perdón ml deporte le hicimos una entrevista en instagram luego la subimos nuestro canal la entrevista ustedes pueden verla y es una entrevista muy interesante donde pueden contar conocer más de la historia de luis polonia que soy yo un admirador fiel de él y no solamente yo la república americana entera y admira este hombre independientemente de qué equipo usted sea este hombre hay que admirarlo el rey del diseño yo le escuchen esto como así en principio casi tres casi cinco mil hits señores dio luis polonia en su trayectoria gracias señores en nombre de todo el equipo de nación mvp edward ventura les ayuda que dios les bendiga